Oscar es muy polifacético, es decir, hoy viene aquí como director artístico, pero él es productor cultural, es comisario de arte, es investigador, es performer, es artista. Como investigador, sobre todo su línea de trabajo está orientado hacia estudios de la performatividad, en arte de acción y en concreto en un proyecto que se denomina acción ibérica, que es lo que trata de explorar la generación de discurso político dentro de esto que consideramos el arte de acción. Como comisario, desde el 2010 ha sido el responsable del área y el programa de prácticas performáticas, estudios de la performatividad, la Westroup de la fábrica de acción de artes en vivo, del Estroup de Sabadell, que es de ahí donde también ha sido el encargado del área de exposiciones del Festival Sónar de Barcelona, que todos también conocemos. Trabaja también con voces de cultura digital, con cultura audiovisual, ha comisariado también en Arco, que es la representación de la película por todos, y como artista también ha estado desarrollando distintas áreas de trabajo en el arte sonoro y la música pop contemporánea. Sí, soy lo que... Hola, bueno, gracias. Bueno, quiero agradecer a Nuria y a la Universidad de Málaga por la invitación y a Jorge y a Vanessa por acogerme aquí en su casa, que les deseo mucha suerte en el nuevo proyecto, que estamos igual, porque yo también estoy iniciando el nuevo proyecto. Un poquito lo que explicaba ahora Nuria, yo soy en catalán lo que se dice un culo de mausellén, que es un culo de mal asiento, ¿verdad? Hago muchas cosas, la mayoría regular, soy un hombre manierista, un renacentista a la baja, digamos, soy un renacentista a la baja, hago muchísimas cosas. Yo hasta, para acabar un poquito en términos de colofón mi introducción, hasta hace poco cuando me preguntaban qué era yo se me tenía muchos problemas porque tenía que decir toda esta ristra de competencias en las que me muevo. Hasta que me di cuenta que en realidad todo era sintetizable en un solo término, que es como me defino desde hace unos cuantos años, que es como productor cultural. Para mí no hay mayores diferencias entre componer una canción, hacer una acción, comisariar una exposición o dirigir un centro, como estoy haciendo ahora. Son registros diferentes, pero en el fondo yo entiendo la producción a diferencia de la gestión, ¿verdad? Sabéis que en los últimos años ha habido una especie como de hipertrofia, de másteres de gestión cultural, ¿no? Que ha creado toda una comunidad de, bueno, de potenciales trabajadores, ¿verdad? Que no se sabe muy bien dónde se van a colocar a todos, ¿verdad? Pero es un poco así, ¿no? La cuestión. Yo creo que hay una cierta diferencia entre la producción y la gestión, a pesar de que los dos ámbitos se complementan, ¿no? Y se necesitan, ¿no? Pero a mí me gustaría, me gusta pensar que un gestor, como dice ya la palabra en sí, gestiona lo dado. Un gestor gestiona lo dado. En cambio, un productor, a mí me gustaría pensar que su competencia última es otra, ¿no? El productor es aquel trabajador cultural que, de alguna manera, interpela, apela a lo emergente, a lo que está por venir, ¿no? Entonces, bien o mal, a mí me gusta mirar mi competencia profesional desde esa perspectiva, ¿no? Y como decía Nuria, es verdad que he tocado ámbitos muy diversos, desde la cultura electrónica durante trece años en el sonar, el arte sonoro, la musea contemporánea, la reflexión asallística. Por cierto, que debo decir que una de las ciudades que me ha tratado mejor como artista ha sido Málaga, y estoy trabajando aquí durante unos cuantos años, hace veinte años, ¿verdad? ¿Tiene la sala? ¿Qué sala era? La sala de Valenovilla, que entonces comenzaríamos a Natalia Bravo, que no lo hace porque es reservar el máster. Exacto. Y hacía muchos años que no venía a Málaga, ¿no? Y es un placer volver a estar aquí, ¿no? Como decía, he tocado ámbitos muy, muy diversos, pero en el fondo, a lo largo de los años, me he ido dando cuenta que en realidad todo aquello que he tocado tiene un mínimo común denominador, ¿no? Y ese mínimo común denominador tiene que ver con aquello que hicimos las artes inmateriales. Digamos, mi trabajo ha pivotado siempre en los márgenes externos al objeto, ¿eh? He trabajado siempre en aquellos ámbitos de investigación, de productor cultural, de sustancializadas, ¿no? Sea el sonido, sea un dígito, o sea una acción, ¿no? Ese es mi ámbito de trabajo al cual he llegado de una manera espontánea, como muchas de las cosas en la vida, mayormente las mejores, ¿verdad? Que se llega espontáneamente, ¿no? Pero que una vez que estábamos ya en ese campo, creo que era lo suyo empezar a profundizar sobre ello, y como comentaba también Nuria, en los últimos años he entrado como investigador a profundizar en un contexto, desde mi perspectiva, un contexto no académico, a pesar de que el contexto sí que lo es, que somos estudios de la performatividad, que en esta parte de Europa, en esta península, en Iberia, como ha dicho Nuria también, yo soy iberista, es otra de mis rarezas, ¿verdad? Y me dedico a dar conferencias performáticas sobre iberismo, no tiene demasiado predicamento, como digo, en esta parte de Europa, a pesar de que sí lo tiene, pues en el resto de Europa y particularmente en América, ¿no? Para mí, los estudios de la performatividad en estos momentos son un ámbito de atención, son un ámbito de investigación, perdón, de especial atención, ¿no? Porque creo que en el ámbito de los estudios de la performatividad, conjugados con otros contextos de investigación académica también emergentes, como pueden ser los estudios poscoloniales o los estudios posfeministas, con los que mantienen una relación cosanguínea, ¿no? Nos habla, en todo este contexto de investigación, nos habla de un contexto como el actual, en el cual algunos defendemos que se está dando lo que se define un giro neomaterialista. Un giro neomaterialista, un giro materialista, según otros autores, ¿no? Que de alguna manera viene a sustituir aquel giro lingüístico, ¿verdad?, que hace unos años se produjo en el ámbito de la cultura en general y de las artes en particular, ¿no? Este giro materialista, a donde nos lleva, es a un intento de recuperación del cuerpo. Un intento de recuperación del cuerpo como una instancia fundamental para entender los procesos artísticos, culturales, sociales, económicos y políticos contemporáneos. De alguna manera, este giro materialista, que un investigador, buen amigo mío, lo define como una era áptica, a algunas nos da la sensación que lo que está en juego, lo que está en juego, es una especie de enmienda a la totalidad, a la arquitectura paradigmática de la modernidad. La arquitectura paradigmática de la modernidad, de clave cartesiana, de clave liberal, de clave moderna, de clave individualista. Los que defendemos esta emergencia de la era áptica, entendemos que esa arquitectura paradigmática se está desplazando paulatinamente, dejando un espacio para la emergencia a otro imaginario que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver particularmente con, como decía, con una emergencia del cuerpo como instancia principal, una especial importancia de los dispositivos relacionales en la construcción de lo social, fundamental también. Y en el fondo, probablemente, a lo que asistimos desde esa perspectiva, es a un desplazamiento de la centralidad de la cultura audiovisual que ha presidido la modernidad, ¿verdad? Una cultura audiovisual que por necesidad pivota sobre el objeto, el objeto como una instancia de expresión, ¿verdad?, de los códigos sociales, con lo que todo ello implica una remitencia también a la cultura propietaria y al mercado del arte, correctamente, hay objetos, con esos objetos se puede comercializar, pues como digo, un desplazamiento de todo ese imaginario hacia otro sitio, ¿no?, en el cual probablemente ya no es tan importante el objeto como el proceso. Y si hablamos de proceso y no hablamos de objeto, probablemente eso tiene también otras derivadas secundarias que tienen que ver con el hecho de esa despotenciación de la cultura propietaria, ¿no?, hacia una cultura, digamos, que intenta escapar de ese paradigma, ¿no?, una cultura basada, pues como sabéis, en una cultura libre, en los códigos open source, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, en estos momentos estamos asistiendo a esa suerte de desplazamiento, ¿no? Y esa suerte de desplazamiento para mí explica varias cosas. Uno, la idoneidad del marco académico de los estudios de la performatividad para analizar eso, que son unos estudios que nacen del ámbito de la filosofía analítica, decíamos antes, de la filosofía del lenguaje, ¿verdad?, pero que con los años han ido colonizando otros ámbitos del estudio de las ciencias sociales, ¿verdad?, a través de Jacques de Guida, que fue el primero de trasplantar, ¿no?, a lo que Austin decía en el ámbito de lo lingüístico a lo social, y a partir de ahí otros pensadores, como por ejemplo Andrew Pickering, desde el ámbito de las STS, de las Science, Technology and Society, de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Como decía también, desde mi punto de vista, ese desplazamiento, en ese desplazamiento juega también un papel fundamental los estudios postfeministas, ¿no?, y si queréis una cierta mirada política, ¿no?, desde lo femenino, desde lo feminista, a los hechos sociales. No en vano una gran parte de las autoras, ¿verdad?, que han desarrollado todos estos contextos son mujeres, desde Donna Haraway a Judith Balter, y más recientemente una autora que no es muy conocida, pero empieza a serlo, y que yo os la recomiendo muy enfáticamente, como es Karen Barat, que es una física norteamericana, que de alguna manera podemos decir que entre sus atributos está el hecho de haber abierto la posibilidad de un trasvase de los estudios de la performatividad desde las ciencias sociales a las ciencias naturales, como observamos el objeto y la naturaleza desde esa perspectiva, ¿no?, desde una perspectiva, desde ese giro materialista que en última instancia lo que está intentando hacer es desautorizar esa arquitectura dicotómica desde la cual la modernidad nos ha enseñado a leer la realidad, ¿correcto?, desde dicotomías, siempre desde dicotomías, ¿no?, naturaleza-sociedad, objeto-sujeto, mente-cuerpo. Todos estos contextos que os estoy comentando, los contextos neomaterialistas, los que provienen de los estudios de la performatividad, posfeministas o los marcos de Science, Technology y Society, de alguna manera intentan poner sobre la mesa otra perspectiva integral, holística y horizontal de contemplar el mundo. Y lo que os voy a explicar hoy, el modelo de centro que os voy a explicar hoy tiene que ver con eso. Parte, de alguna manera, de la atención a esos modelos de interpretación y de acción sobre la realidad. En todo caso, antes de empezar a hablar de laboral, a mí me gustaría remitir, porque probablemente allí empieza todo, a una investigación que realizamos en el año 2009 con un amigo mío, José Luis de Vicente, para el CCCB, en el marco de, bueno, de un programa de conferencias que se llevaba a cabo, que era el IC más I, ¿verdad? Nuestra investigación llevó por título Atlas de Sistemas Operativos Culturales. Y en esa investigación, de alguna manera intentamos detectar cuáles serían actualmente los paradigmas que podrían identificar nuevos modelos de centro de arte. Esas nuevas operativas que, de alguna manera, podemos encontrar presentes en los centros de arte contemporáneos actuales. Y para empezar, en esa investigación nosotros pusimos sobre la mesa el hecho, la diferenciación entre dos modelos de centro cultural o de centro de arte. Por un lado, tendríamos un modelo clásico. ¿Cuál es ese modelo clásico? Ese modelo clásico es el modelo desde el cual se pivotan, se vertebran la gran mayoría de los centros de arte contemporáneos. Es, como decíamos, es un modelo vertical. ¿Y por qué es un modelo vertical? Es un modelo vertical porque la cadena de valor de la producción cultural en esos centros pivota sobre una de las fases de esa cadena. ¿Qué fase es esa? La expositiva. Correctamente. Eso yo creo que es algo claramente discernible en la gran mayoría de los centros de arte contemporáneo que pivotan sobre ese eje, el eje de la exposición. ¿Verdad? Si observamos la cadena de valor de la producción cultural bajo este modelo, podemos convenir en que en ellos la investigación, si entendemos que la cadena de valor es investigación, producción y divulgación, la investigación en esos centros acostumbra a entenderse como un algo oculto, como una instancia previa que da lugar a la reificación de un producto. Y ese producto se muestra en el contexto de la exposición. Un contexto en el cual, además, se vertebra a partir de lo que nosotros definíamos como el síndrome de la exposición. ¿Correcto? El síndrome de la exposición. Y, por último, es un modelo que entiende o tiende a entender la divulgación como mera publicidad. Por el contrario, creo que podemos asistir actualmente a la emergencia de un nuevo modelo, un modelo diferente, postulado, que podemos encontrarlo en rasgos, en diversos centros, probablemente no de manera plena en ninguno de ellos, pero sí podemos observar dejes, gestos, prácticas, en algunos de ellos, que sería un modelo que, a diferencia del anterior, observamos que se rige, la cadena de valor de la exposición cultural y de esos centros se rige por un modelo horizontal. Un modelo horizontal en los cuales todas las fases de esa cadena, investigación, producción y divulgación, se nivelan a un mismo sentido y, además, se relacionan entre ellas de una manera holística e integral. Es un modelo que, de alguna manera, no pivota tanto en el hecho productivo y en la tríada producción-objeto-exposición como en la investigación. Son centros que entienden todas las articulaciones y prácticas en el marco de ese contexto como investigación. A partir de allí, lo que tenemos es que la investigación en este modelo tiende a entenderse y ha de ser entendida siempre como un proceso visible, abierto y permanente, no focalizado en un momento de esa cadena. Por su parte, la producción o el momento expositivo tiende a ser entendido como un acta temporal, un acta temporal de resultados a la que sigue nuevamente el proceso de investigación. Y, por último, es un modelo que entiende la divulgación en sí misma como un espacio más de investigación. Y eso es fundamental. Claro, es posible que en algunas de las cosas que acabo de comentar ahora a lo mejor estemos medianamente de acuerdo. Pero cuando observamos los centros de arte y cuál es la arquitectura que los vertebra, nos damos cuenta que, en realidad, a pesar de que estamos hablando de un paradigma emergente, en la gran mayoría, desde mi punto de vista, de los centros de arte contemporáneo, el modelo principal continúa siendo el modelo clásico. Y a partir de allí, José Luis de Vicente y yo, hicimos un listado de RAC, es decir, de preguntas raramente cuestionadas, que os voy a comentar muy rápidamente. Y las preguntas serán las siguientes. Si eso es así, es decir, si estamos de acuerdo que la gran mayoría de los procesos emergentes en los centros de arte no se dan en los llamados departamentos expositivos, sino en los departamentos de actividades, yo creo que eso es algo que probablemente podemos estar medianamente de acuerdo, las preguntas que se nos planteaban irán las siguientes. Una, ¿por qué está la descompensación entre los presupuestos de los departamentos de exposiciones y los de actividades? Si estamos hablando en gran parte de centros públicos. Segundo, ¿por qué está la descompensación del espacio físico destinado en los centros a los departamentos de exposiciones y a los de actividades? Tercero, ¿por qué nadie dice alto y claro que allá donde emergen los flujos contemporáneos es en los programas de actividades y no en los expositivos? Otra más, ¿por qué si los centros de arte que se nutren de fondos públicos no dan prioridad a los departamentos que sirven de manera más directa al dominio público? Otra más, ¿por qué los nuevos centros de arte siguen levantándose bajo la articulación de un eje expositivo y unas actividades periféricas? Es lo que estábamos diciendo. Y la última de ellas, ¿por qué no hay centros de investigación cultural sin la necesidad de departamentos de exposiciones que lo avalen? Es decir, ¿podemos entender un centro cultural, un centro de arte en el cual el programa expositivo sea una línea más? ¿desde la cual poder reificar determinadas derivadas de las investigaciones que ahí se producen? Pues este es el modelo que estamos intentando, que vamos a intentar desarrollar desde la laboral. En definitiva, probablemente, este modelo de centro de arte avanzado, decíamos en atlas de sistemas operativos culturales, podemos encontrar determinados mínimos común denominadores. En esos centros que podrían ser avaladores de este modelo. El primero de ellos, como ya hemos comentado, es entender esos centros como espacios de investigación. Y espacios de investigación, además, consilientes. Tomando el término del biólogo Edward Osborne Wilson, que si no lo conocéis os lo recomiendo muy enfáticamente, y que en todo caso es una genealogía conceptual que viene ya desde el concepto de la tercera cultura de John Brockman. Pero esa idea de consiliencia, esa necesidad de superar la distancia, la diferencia entre humanidades y ciencia. Eso por un lado. La segunda característica de este modelo de centro sería entender que este tipo de centros de arte no son centros, no serían centros para artistas. Los artistas no deberían ser los protagonistas de estos centros. Los artistas en todo caso son mediadores en los procesos de investigación, desarrollo e innovación que se llevan a cabo en estos centros y que son procesos como hemos dicho anteriormente transdisciplinares. Pero esa idea del artista como mediador de procesos, no como protagonista de los mismos. Y por último, algo que me parece también de especial significación, el concepto de transparencia radical. Lo que dicen los norteamericanos radical transparencia. De qué manera podemos desarrollar modelos operativos dentro de los cuales los resultados que se derivan sean perfectamente compartibles. Cómo creamos las operativas para que esos resultados puedan ser compartidos por la comunidad en el dominio público. Y aquí, por supuesto, entra la que para mí es una de las cuestiones fundamentales en la cual nos estamos jugando el futuro de nuestra cultura que es la guerra por la propiedad intelectual. Es decir, el choque de trenes entre una cultura propietaria que viene de la modernidad, de la imprenta y de Víctor Hugo y que de alguna manera es coherente con un mundo de objetos y con una cultura audiovisual que necesitaba regular aquello y lo sigue regulando con la emergencia de otro paradigma yo casi diría de otra civilización nacida al albor del desarrollo de la cultura digital y que de alguna manera es coherente con ella. Una cultura en la cual la distribución de bienes culturales ya no se rige o no debería regirse por una economía de la restricción sino por una economía de la abundancia. lo paradójico es que estamos en un momento histórico en el cual tenemos la tecnología para poder desarrollar una extensión de los bienes culturales como no hemos conocido nunca y sin embargo parece ser que eso según como es hasta delito. Yo eso particularmente no lo entiendo. En todo caso cada cual pensará lo que quiera sobre esta cuestión y yo os invito a que penséis mucho sobre ella porque como comentó John Perry Barlow cuando lo llevamos a Barcelona hace diez años tenemos una responsabilidad tenemos una responsabilidad al respecto de las próximas generaciones porque tal y como se dirima esta guerra será el modelo de cultura que vamos a tener en el futuro. ¿Verdad? Para mí esa es una cuestión crucial. Bueno como os comentaba esto es una pequeña introducción para que veáis por dónde tiro ¿verdad? Y de alguna manera para crear un poco digamos las bases premisa de dónde parte lo que yo os quiero explicar a partir al respecto del proyecto de la laboral. Si te parece Ale os vamos a poner un primer vídeo en el cual vais a poder ver un poquito una pequeña introducción de qué es la laboral es el que pone videoclip de la laboral de la laboral no 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 Gracias. Bueno, si os parece, entonces, os explico, para empezar a hablar de laboral, me gustaría... Mira, si esto empieza, ¿puedes bajar el sonido? Porque, total, es banda sonora. Sí. Y así os explico qué es laboral. Laboral es un centro identificado a sí mismo como centro de arte y creación industrial. Es decir, desde su propio enunciado, como vendréis conmigo, de que tiene ya un encabezamiento que es como poco curioso, ¿verdad? Esto es así desde el año 2007. De hecho, si atendéis a la página web, laboral está definida de la siguiente manera. Dice, laboral es un centro de arte y creación industrial. Se inauguró el 30 de marzo de 2007 como espacio interdisciplinar para favorecer el intercambio artístico y fomentar la relación entre sociedad, arte, ciencia, tecnología e industrias creativas. Es el único centro existente en España dedicado desde su misma concepción a la cultura tecnológica, la investigación artística, la producción, la formación, la exposición y la difusión de arte y las industrias creativas. Bueno, aquí tenéis la laboral. Comentaros que la laboral es un centro inaugurado en 2007 de 16.000 metros cuadrados que forma parte de un conjunto arquitectónico que es la antigua laboral, la universidad laboral. La universidad laboral era una universidad que se inauguró, una universidad técnica, que se inauguró a finales de los años 50. Su arquitecto es Luis Moya, tiene 270.000 metros cuadrados. Es una brutalidad. Y de hecho es el edificio civil más grande de España. Un edificio que además, desde una perspectiva arquitectónica, tiene su interés. Es un edificio de una arquitectura fascista, pero que tiene dos tipologías arquitectónicas. La de la gran parte del edificio Ciudad de la Cultura, que es una arquitectura más churriguesca, más de franquismo cuartelario. Y la parte de atrás, donde está principalmente el centro de arte, que es una arquitectura más italiana, más de fascismo italiano, más moderna. Hay quien dice que Luis Moya intentó, desde esas dos tipologías, hacer una crítica al franquismo desde dentro. Y es muy posible que sea así. Comentaros también que el laboral, que está a las afueras de Gijón, está situada al lado de la milla del conocimiento. La milla del conocimiento, que está en el barrio de Somió, entre Somió y Capoñas, es un clúster de fundaciones y centros de investigación tecnológica. O sea, de alguna manera, laboral está situada, entiendo yo, en un contexto privilegiado, en tanto en cuanto tiene centros de investigación tecnológica al lado, universidad y también equipamientos culturales, porque actualmente la antigua universidad laboral sigue siendo una universidad técnica, pero además acoge un teatro, la escuela de arte dramático y un conservatorio. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Has dicho que llevas dos meses solo de... Sí, sí. Acabo de llegar. Bueno, es mi primera charla sobre el laboral. ¿No había colaborado con ellos antiguamente? No, no, no. Había tenido un par de reuniones, pero no había colaborado nunca con ellos. ¿Y esto es un... yo no lo conozco ni... ¿Es una iniciativa privada o...? Bueno, es una iniciativa del Ayuntamiento, obviamente, del Principado, del Ayuntamiento y Principado, ¿verdad? Pero la laboral está en Fundación, en la Fundación Privada, con participación pública. Aquí tenéis algunos ejemplos de catálogos, exposiciones anteriores. El Archivo de Artistas Asturianos, que es un trabajo de investigación que desde 2007 se está realizando, la recopilación de documentación sobre la comunidad artística asturiana. La página web, el laboral, el Facebook. Esta es la parte de atrás, el centro, la única parte nueva. Vale. Bueno, desde 2007, la laboral, como centro de producción y de investigación, ha trabajado en contextos muy, muy diversos, que van desde la programación de software, desde la robótica o el diseño de producto. Si os parece, ahora vamos a basar un vídeo... Os voy a enseñar muchos vídeos, ¿eh? Un vídeo en el cual enseña algunos de esa, digamos, multiplicidad, ¿no?, de ámbitos en los cuales la laboral lleva trabajando durante estos años. Ale, es vídeo proyectos. Y aquí creo que sí que ha sonido, ¿eh? ¡Ale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y es un proyecto expositivo y que esta exposición, que todos ellos, la segunda línea fuerte en la dimensión expositiva del centro, tiene que ver con la muestra de aquellos proyectos que se producen en laboral a partir de becas a la producción. El laboral en estos momentos tiene como ocho o nueve líneas de becas para la producción, de convocatorias de proyectos. Estamos haciendo un trabajo sobre este tema que luego os lo comentaré. Detrás de cada uno, detrás de cada una de estas becas, evidentemente hay un patrocinador que va desde DKV Seguros a la Fundación IMAX de Telefónica o la Fundación de Sabadell y Banca Herrera, por ejemplo. Como digo, hay como ocho o nueve y la dotación media de cada una de estas líneas de ayuda a la producción son unos 15.000 euros. Como digo, ahora vamos a ver un vídeo de la plataforma cero, de cuál es la política de recursos del centro. El vídeo se llama plataforma. Plataforma. Mira, aquí arriba lo tienes. Este mismo. Plataforma. Faula Asturias es un laboratorio equipado con máquinas de producto para lo rápido y de proyectado electrónico, cuya función es proveer a la comunidad creativa local de herramientas para realizar sus proyectos aplicando las nuevas tecnologías de fabricación y de interacción. El concepto FabLab aparece en el Center for Kids and Atoms del MIT con la intención de crear laboratorios que introduzcan las nuevas técnicas de fabricación y potenciar el intercambio de estas nuevas técnicas a través de las nuevas redes digitales. Debido a la creciente complejidad en el desarrollo de proyectos artísticos, laboral, centro de arte y creación industrial, aprecio un contexto estimulante que favorece las prácticas creativas más innovadoras. Ponemos a disposición de los creadores una plataforma única y abierta de producción, investigación y formación en el ámbito audiovisual. Disponemos de una amplia gama de equipos y recursos profesionales para trabajos de fotografía y vídeo. De esta manera, promovamos un intercambio constante de conocimientos y herramientas con los artistas. Disponemos también de un plató que sirve como espacio de trabajo, ensayo, investigación dotado de los últimos datos tecnológicos. Con un equipomentador más avanzado, este plató es un emplazamiento especialmente adecuado para realizar teatro, performance, ensayos y pruebas de todo tipo. La Plataforma Cero de Laboral es un centro de recursos para artistas y creadores donde encuentran herramientas para producir sus proyectos y el apoyo de expertos. Ofrecemos leidencias de producción, talleres profesionales y todo junto crear una plataforma de intercambio de conocimiento que nos permite crear una comunidad creativa para Asturias. Disculpad el momento por su tarde. En todo caso, hemos comentado un poco la dimensión expositiva de Laboral. Ahora acabamos de ver Laboral en Plataforma Cero como centro de recursos, pero en realidad la complejidad de Laboral interna en su arquitectura funcional es mucho mayor. En realidad, Laboral es un conglomerado de laboratorios, de departamentos y de áreas de trabajo. Ahora vamos a ver un vídeo en el cual vamos a realizar un pequeño itinerario por todas las personas que desde diversos departamentos, algunos ya los habéis visto ahora, en el cual también veréis ahora mediación o el departamento educativo, también pertenecen a esta complejidad de laboral intrínseca en su dimensión funcional. Si os parece, lo vemos. Habitante se llama Ale. Laboral cumple cinco años de duro trabajo para poner en el mapa un proyecto humilde pero ambicioso, con vocación internacional y espíritu educativo, conjugando tecnología y creatividad. Una difícil tarea detrás de la cual se esconde un equipo de 15 personas que han ido cambiando con el tiempo y que hoy nos explican cuál es su función y cómo es trabajar en la laboral. Soy Benjamin Wey, director de actividades del Centro de Arte desde 2009. Tres palabras. Producción, difusión, mediación. El director del centro nos explica que las tres áreas son igual de relevantes. La producción de obras, proyectos y exposiciones es tan importante como la difusión de estas fuera o el acercar las últimas tendencias a las naves de la laboral. Con especial atención se trata la mediación, explicar lo que se hace y exhibe en el centro al mayor público posible. Nosotros ahora mismo nos hemos trazado como objetivo la creación de audiencias y acercarnos al territorio asturiano y desde todas las perspectivas el esfuerzo es importante. Digamos que el área de educación requiere una dedicación mayor y requiere una estrategia quizá un poco más elaborada y más pensada porque entendemos que además es el pilar para que luego la gente se aproxime a otras áreas como puedan ser las exposiciones o como pueda ser la formación más experta o en definitiva utilizar el equipamiento como un servicio. La educación siempre ha sido uno de los caballos de batalla de laboral luchando por hacer entendible lo que allí ocurre al gran público y manteniendo el listón de la calidad muy alto. El programa educativo sí se dirige a todos los públicos y nuestra idea es llevarlo desde lo más sencillo hasta el público más especializado. Lo más sencillo pero fundamental que empieza en la mediación el primer acercamiento a través de las exposiciones y la interpretación de lo que se está viendo, público general y de ahí poquito a poco haciendo actividades y talleres para generar usuarios, es decir, un público que comprena verdaderamente lo que está viendo, lo que se le está ofreciendo haga un análisis crítico y ya nuestro objetivo máximo que es que utilicen las propias herramientas y recursos del centro para hacer sus propios proyectos. El objetivo es que la gente no salga de aquí simplemente quedándose con las exposiciones y lo que ha visto y entendiendo lo que, por ejemplo, Ryoji queda hace con sus piezas sino que el objetivo es que la gente entienda verdaderamente qué hay detrás, cuál es el lenguaje educativo que utiliza cuáles son las tecnologías que utiliza y sobre todo se haga dueño de las herramientas. Para ello los guías son el elemento crucial para lograr el enganche entre las obras y el público. Nuestra función en el centro es dar a conocer el centro a la mayor parte del público posible a través de la realización de talleres, distintos eventos así como explicar las diversas exposiciones. Hombre, con lo que más trabajamos realmente son visitas escolares, son niños, pero realmente estamos trabajando desde niños de tres años hasta gente jubilada. O sea, que la franja es bastante amplia. De escolares lo que hacemos también son talleres. Acompañamos la visita que realizan de un taller lo que les hace un poco, pues eso, poner las manos en la masa y entonces al hacer ya la parte práctica entienden mucho mejor, digamos, el concepto de las obras y la teoría, ¿no? Pero ¿quién se encarga de que esas obras estén allí? ¿Por qué esas y no otras? ¿Por qué en ese orden y en estas salas? Pues nos ocupamos de organizar el programa de exposiciones de laboral en su conjunto y luego desarrollar cada una de las exposiciones más en concreto, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces la gente viene a visitar una exposición y nos acuenta de lo muchísimo trabajo que hay atrás. Generalmente estamos hablando de procesos de más de un año de duración y que comienzan, pues, hablando con los comisarios para pensar las ideas, concretar las ideas y ni siquiera acaban en la inauguración, ¿no? Sino que luego es todo el mantenimiento, la clausura, el desmontaje, la exposición y la devolución. Una labor que además tiene la peculiaridad de desarrollarse en un lugar que jamás se hubiera pensado destinar a albergar obras de arte. El espacio del centro de arte es un reto en prácticamente todas sus salas, porque no fue concebido como un centro de arte, sino como un espacio de formación y talleres. Entonces, lo que tiene de reto para lo bueno lo tiene también para lo malo, porque las cosas son mucho más complicadas, pero a la vez así son mucho más apasionantes. Y yo creo que a los artistas sí que les permite desarrollar su trabajo en un espacio muy interesante. No un curro blanco al uso, sino un centro con mucho carácter en el espacio. Esto bien lo sabe y lo sufre el director técnico de Laboral, encargado de que todo funcione correctamente y solucionador de problemas de todo tipo. Así que siempre hay que estar buscando alternativas, estar buscando soluciones. Además, a veces en espacios como estos que están reconvertidos, las cosas no son de todo como crees. Ciertas estructuras parecen sólidas y no lo son. Siempre hay sorpresas, pero ya es por tener... del reto de alguien. Un reto que acaba fructiferando en lo que el visitante puede ver, tocar y sentir en la laboral y que el Departamento de Audiovisuales trata de capturar en imágenes y sonidos para combatir el olvido. Yo me encargo principalmente de documentar tanto en vídeo como en fotografía las exposiciones del centro, tanto de artistas internacionales como artistas asturianos. También asesoro a los propios artistas con sus exposiciones, tanto en postproducción o como todo tipo de asesoría que necesiten para sus proyectos. Una documentación que luego pasará a engrosar los archivos de la Mediateca, herramienta fundamental en el entramado expositivo, formativo y cultural de elaborar. Todos los materiales, tanto libros como DVDs, fotografías, que participan de la línea de trabajo del centro. Tanto el sonido, la performance... Tienen un correlato aquí de documental. Pero sobre todo lo que prima es la idea de ser un recurso de cada público. Diferentes públicos, gente con una formación mayor que viene a investigar o gente que simplemente se quiere informar o quiere ver una película aquí. Y luego también es importante la idea de comunidad, de conformar una suerte de espacio común, espacio público, porque la Mediateca es un espacio público, puede venir cualquier, en el que la gente venga a estudiar, a leer, a informarse, a detenerse también, a compartir conocimiento. Y si importante es guardar nota de lo sucedido, igual de importante es comunicar al exterior lo que está pasando y lo que pasará en el centro al menos los próximos cinco años. Fundamentalmente mi trabajo va dirigido hacia los medios de comunicación, críticos de arte, pero también me ocupo de enseñar las estrategias de comunicación con la dirección del centro, con los responsables del centro, para tratar de transmitir y dar a conocer nuestra actividad a todos los posibles públicos. Nosotros hacemos la comunicación a distintos niveles. Pensamos en el público en general, pensamos en los medios de información general y que también publican sus revistas o sus suplementos de cultura y arte y pensamos también en todas esas publicaciones especializadas que hay por todo el mundo y que afortunadamente nos prestan mucha atención. Pero si algo caracteriza a los trabajadores de laboral es su heterogeneidad y transversalidad. Pues mi área dentro del centro de arte es de gestión fundamentalmente. Mi formación es de psicólogo con experiencia en organización de equipos, entonces ahora mismo lo que estoy llevando es recursos humanos, prevención, calidad, mantenimiento, compras, la gestión de los espacios en general cuando hacen actividades externas, la coordinación con las empresas y instituciones que vengan aquí a celebrar algún acontecimiento. Casi todas las áreas al final son transversales. Todos apoyamos a todos. Yo tengo que servir como un poco de baragos para que otras áreas no funcionen. Entonces me toca apoyar al área de exposiciones, con el algoritmo montaje, me toca solucionar incidencias de todo tipo. En ese sentido sí que es cierto que no nos aburrimos nunca, pero el trabajo también es un rato y sensacional porque nunca sabes a qué te vas a enfrentar mañana. El mejor ejemplo de este espíritu convergente es el Fab Lab, un espacio donde el arte y la creación industrial cobra todo su sentido. El Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital en el que básicamente es un laboratorio equipado con máquinas de probo equipado rápido que nos permiten fabricar cosas. Si bien no es simplemente un servicio de fabricación en el que yo puedo venir y hacer cosas, es más todo lo que rodea a estas máquinas, los procesos de investigación, los procesos de pensar en nuevos métodos de producción, los procesos educativos que se desarrollan y demás. Fab Lab está abierto a cualquiera que quiera venir, tenemos un día de puertas abiertas por la tarde en el que cualquiera puede venir a interesarse, a hacer una pequeña consulta, incluso a utilizar las máquinas en pequeñas pruebas, no como venir el día de puertas abiertas a desarrollar una producción enorme de 25 piezas que quiera hacer, sino a hacer las pruebas e interesarse un poco a la tecnología. Para ello, Laboral ha creado la Plataforma Cero, un punto de partida desde donde los artistas pueden crear y desarrollar propuestas con el asesoramiento del personal especializado y la colaboración de otros artistas. También llevo la Plataforma Cero, que es la zona donde vamos a realizar proyectos, donde invitamos artistas a realizar proyectos y damos también asesoría a artistas que necesiten, digamos, desarrollar su software o buscar soluciones técnicas en sus proyectos. Un caldo de cultivo óptimo para lograr formar a los artistas del presente y del futuro. Yo, por ejemplo, vengo del campo de la informática, estudié informática, luego me empecé a formar de manera más autodidáctica en electrónica y a partir de ahí, en un momento, empecé a colaborar con artistas, desarrollando las partes de programación, de electrónica de sus piezas, colaborando con artistas para ayudarles a producir partes que normalmente no conocen. Esto ahora mismo es casi el estándar. Normalmente los artistas que trabajan con cualquier tecnología normalmente se forman grupos multidisciplinares para conseguir llegar a un objetivo, ¿no? Y casi esto es lo que pasa en laboral, ¿no? Todo ello paseando entre las paredes blancas y los pasillos de esta vieja estructura de educación fabril reconvertida en espacio de desarrollo creativo, en un clima de tranquilidad y familiaridad que hace natural lo extraordinario. Es una manera muy fluida de trabajar, vamos a decir. Y pasan días, estamos aquí como desde las nueve y media hasta las siete de la tarde, más o menos. A veces comemos juntos para discutir algo, cuando nosotros no tenemos tiempo para encontrarse. Bueno, es la vida de la oficina, me parece como más o menos todas las oficinas del país, ¿no? Cinco años de esfuerzos y quebraderos de cabeza que parecen estar dando sus frutos. Bueno, ha sido mucho esfuerzo, pero yo creo que ha sido positivo, ¿no? Y es verdad que yo creo que la obra se ha convertido en un espacio muy dinámico por el que ha pasado muchísima gente, no solo para las exposiciones, sino además luego aprovechando ese potencial desde las diferentes áreas, ¿no? De manera que un artista podía venir a hacer una presencia de producción, exponer una pieza, dar un taller, generar herramientas que luego quedaban en el archivo laboral para usos futuros. Y, pues aquí yo espero que sean muchísimos más en el futuro que sea recién. Bueno, esto es lo que es así a grandes rasgos laboral. A mí me gustaría comentar que desde mi punto de vista el valor añadido del proyecto laboral desde 2007 estriba precisamente en la mayoría de las cosas que habéis visto ahora. Es decir, y lo que estamos en estos momentos llevando a cabo es un intento de reordenación de los laboratorios tal y como están configurados. Estamos mirando de crear algunos de nuevos, estamos intentando de racionalizar, de optimizar la arquitectura de laboral en sí misma. En el fondo, desde mi punto de vista, la intención última sería que la matriz de laboratorio es la unidad última desde la cual se organiza toda la arquitectura del centro. Y es a partir de esa secuencia de laboratorios en red, que trabajan en red, en abierto y en red, de donde salen, por ejemplo, los diferentes recursos que ofrece laboral o los diversos departamentos laborales que también integra laboral. Comentaros muy rápidamente porque no ha salido en el vídeo. Yo en realidad tenía como seis vídeos más que enseñaros. Se me cuesta a veces pautar la cuestión de los timings, pero muy rápidamente os comento un par de cosas que creo que son interesantes. Comentar que creo que yo no tengo ningún mérito en eso. He llegado hace dos meses y estoy conociendo el centro ahora mismo. Es decir, había muchas cosas que yo no conocía del centro. Una de ellas particularmente creo que es la joya de la corona es por lo que corresponde al Edulab, al programa de innovación educativa del centro, que es un programa que creo que está desarrollando un trabajo en el ámbito de la innovación pedagógica realmente avanzado y sobre todo sobre la práctica en una línea de investigación que además tiene la singularidad que cuenta con la consejería de educación detrás. Lo cual la convierte en un proyecto entiendo yo bastante singular y que estamos intentando que eso nos lleve el año que viene a organizar un encuentro internacional sobre innovación pedagógica. Porque entendemos que esa línea es fundamental. Porque además es una línea que como habréis visto en el vídeo está muy directamente relacionada con el propio FabLab. Utilizar el FabLab como un dispositivo no solamente como un centro de producción para artista sino como un centro de investigación susceptible de colaborar con las empresas tecnológicas del clúster de la medida del conocimiento que tenemos al lado sino también como una herramienta educativa que permite el desarrollo de herramientas críticas desde las cuales permiten a los chavales empoderarse de su circunstancia. Y por último aquí no ha salido pero es muy importante también señalarlo que el departamento de mediación hace un extenso y profundo trabajo social con sectores desfavorecidos con sectores desprotegidos en políticas de inclusión social. Tanto es así lo comentábamos antes con Nuria que yo probablemente lo estamos discutiendo en estos momentos pero probablemente tenemos en el horizonte la posibilidad de disolver el departamento de mediación porque yo y es mi opinión personal estamos debatiéndolo porque allí todo lo hacemos comunitariamente me da la sensación que no tiene demasiado sentido un departamento de mediación porque todo el centro tiene que ser un departamento de mediación y actuar como un departamento de mediación. En ese sentido lo que sí se generaría de esa disolución en la estructura general del centro sería la emergencia de un departamento social que creo que es fundamental. Comentaros por último también que uno de los proyectos estrella en los que estamos involucrados ahora es en la inauguración a finales de año de un vivero en una sala en las salas que tenemos la nave que ha aparecido aquí de 1.400 metros cuadrados de un vivero para emprendeduría embrionaria vamos a a la residencia probablemente a unas 25 startups en el ámbito de la investigación tecnológica y este nuevo activo que sumamos a laboral es fundamental para acabar de abrir el centro como lo que es es decir una estructura de investigación transversal desde una perspectiva consiliente entre artistas científicos tecnólogos y próximamente emprendedores pero aquí hay una cuestión que me parece fundamental a partir de aquí como digo yo en estos momentos mi programación comenzará en 2015 en estos momentos a lo largo de este año estamos llevando un ejercicio de revisión estructural del centro entendemos que para poder llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo en las mejores condiciones posibles es necesario digamos hacer una actualización del sistema operativo y esa revisión estructural del centro tiene tres líneas la primera lleva por título Making the Laboral Making the Laboral es un estudio que estamos desarrollando al respecto de la relación dialéctica entre espacios y funciones en el centro yo creo que una de las deficiencias que tiene actualmente Laboral probablemente también otros centros de producción artística y esto no hace falta ser experto de nada para detectarlos no hace falta que vayáis un día laboral y os paséis por sus salas es que parece que no hay nadie en muchos casos y no es que no haya nadie hay mucha gente pero está oculta y eso a mí me parece un error yo creo que la vida se ha de sacar a la superficie y la intención que tenemos a través de Making the Laboral es repoblar laboral de cuerpos por una cuestión que no sé si habéis leído a Stephen Johnson en un libro brillante que se titula Where the good ideas come from allí Stephen Johnson dice que los marcos de innovación acostumbran a responder a la misma lógica dice que son siempre estructuras de conocimiento apiladas que en el desbordamiento de información que producen descubren lo que él define como los posibles adyacentes y es en esos posibles adyacentes donde están los fenómenos de innovación es decir que en muchos casos para crear las condiciones necesarias para desarrollar procesos de innovación lo único que hace es poner en conexión los activos que ya tenemos y eso es lo que vamos a intentar hacer en el laboral eso por un lado y por otro lado también nos parece interesante de alguna manera y eso nos hemos dado cuenta más tarde intentar devolver al centro a la arquitectura del centro la función para la cual fue creado laboral fue creado como un lugar para la producción y sobre todo para la relación entre productores y la intención es que vuelva a serlo principalmente y para allá hay una metáfora muy bonita de un arquitecto asturiano que se llama Jovino que dice que Luis Moya entendió los talleres de laboral como talleres de luz aquí hemos hablado hoy de la luz ¿verdad? en este centro pues sí para ser una buena sala de estar tiene que haber luz los amigos Jorge y Bernardo se lo tienen muy claro nosotros también la segunda de las líneas de revisión estructural se llama DIWO Do it with others hablando con otros que básicamente es una revisión de la estructura colaborativa del centro con el objetivo de estrechar las relaciones con la comunidad y si queréis es una perspectiva que yo la defino de ecología sistémica yo creo que los centros de arte han de partir en primera instancia principalmente de la propia comunidad ahí es donde pivota la singularidad de cada proyecto creo que algunos de los centros que tenemos en nuestro país desde mi punto de vista probablemente pecan de lo que yo diría un mal sentido del cosmopolitismo yo creo que lo importante es empezar a trabajar con la comunidad y a partir de allí el cielo pero desde la comunidad siempre y el tercero de los proyectos es elaboral.org porque si habéis ido a la página web de Laboral lo veréis muy claramente la página web es claramente mejorable y estamos en eso no para que sea estrictamente un un espacio de comunicación sino sobre todo que sea un espacio de investigación en sí mismo de producción de discurso y en definitiva bueno tras este estudio estructural de la arquitectura actual de Laboral en el fondo llamado como digo a esta actualización del sistema operativo en el fondo lo que nos gustaría es disponer a partir de inicios de 2015 de un Laboral mejor preparado para ser lo que tiene que ser que es principalmente como decíamos antes pues una estructura de laboratorios en red eso es fundamental como un espacio consiliente un espacio que sea capaz de abrir marcos intersticiales para la convergencia de diversos actores y que esté especialmente habilitado para el desarrollo de investigaciones híbridas eso me parece fundamental yo creo que las comunidades artísticas tienen allí un papel de investigación y práctica fundamental que hacer y lo comentábamos antes con Nuria no sé si conocéis casos de interrelación colaborativa entre el mundo del arte y el mundo de la empresa en nuestro propio país han habido unos cuantos conexiones improbables o disonancias por ejemplo han sido proyectos bien intencionados y que de hecho han derivado en proyectos interesantes y resultados también interesantes pero en el fondo yo creo que se han basado siempre en una lógica que es revisable yo creo que la relación entre artistas y empresas es posible pero siempre que entendamos esa relación no desde una perspectiva de que el artista se introduce en el mundo empresarial para aportar una idea de la cual se beneficie esa idea esa empresa y el artista recibe una parte proporcional de los beneficios que es como ha funcionado habitualmente sino que yo creo que esa lógica se olvida una cosa que es fundamental y es que ese artista no es un epifenómeno no es un ente que ha nacido por combustión espontánea en la estratosfera sino que ese artista es el tesorero el avalador de un capital que es el general intellect de la comunidad de la que surge ¿correcto? entonces nosotros estamos a favor de esa colaboración entre arte y empresa nos interesa creo que es positiva creo que hay mucho margen de investigación allí pero lo vamos a hacer desde a nuestra manera porque nos parece también fundamental y con esto acabo que un centro de arte en general cualquiera de nosotras pero particularmente ya que estamos hablando en este caso un centro de arte no se entienda a sí mismo como una entidad políticamente neutra o aséptica un centro de arte tiene que tener su discurso tiene que crear su relato y tiene que ser valiente desde su posicionamiento al respecto de los problemas y las cuestiones que hoy están planteadas sobre sobre la mesa ¿verdad? y en este sentido a nosotros nos va a interesar particularmente al respecto de esta cuestión de trabajo de investigación de colaboración con el ámbito empresarial hacerlo desde una perspectiva ética yo creo que eso nos interesa por ejemplo particularmente no sé si habéis oído hablar de ello las economías del bien común por ejemplo todo el trabajo que está desarrollando por ejemplo Christian Felber es importantísimo de qué manera podemos desarrollar prototipos de prácticas de colaboración pero que no nos hagan sentir mal como decía como decía aquel sello hace muchos años we are able but we are not evil vamos a trabajar en ese contexto vamos a entendernos a nosotros mismos como una instancia de investigación sobre esas posibilidades pero creo que la comunidad artística tiene la posibilidad que debe hacerlo de establecer las propias normas y de investigar sobre ellas y laboral a partir de ahora a partir de esta premisa se va a entender como ha sido siempre un centro de creación pero sobre todo un centro de creación de discurso y desde donde va a pivotar ese discurso y con esto acabo volviendo al inicio va a ser desde este marco de paradigmas de imaginario emergente actualmente que tiene que ver con ese giro materialista tiene que ver con planteamientos posfeministas tiene que ver con los estudios de la performatividad como instancia posible de investigación y de acción sobre lo social entonces un poquito la aventura que vamos a empezar ahora va por allí y espero que nos vengáis a visitar algún día y si tenéis alguna pregunta pues aquí estoy un aplauso gracias aplausos 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 aplausos